Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de todo Tai Chi. Hoy quiero hablaros del cansado más indicado para practicar Tai Chi y como veis llevo puestas unas zapatillas de calle saludad a Nutella. Hola Nutella. Y como veis llevo puestas unas zapatillas de calle que son muy cómodas. Estas zapatillas me han resultado tan cómodas que sencillamente lo que he hecho ha sido comprarme otro par solo para entrenar. Lo reservo en exclusiva para los entrenamientos. ¿Por qué? Por la calle vamos a pisar distintas cosas que no nos vamos a dar cuenta. Charcos que no sabemos qué líquido contienen, mayormente agua, sí. Y pisar el suelo que generalmente está sucio. Bien, pues lo que no queremos es llevar esa suciedad a un gimnasio o al suelo de un gimnasio en el que vamos a entrenar. Por una sencilla razón y es que no queremos mantener el gimnasio o nuestra sala de entrenamiento limpia. Bien, paso a enseñaros las zapatillas que yo utilizo para entrenar. De entrada esto para que luego no huelan. Se abre, podéis abrirlo lo que queráis. Como ya tiene los agujerillos con una sola rendija creo que va suficiente. Y esta es la zapatilla. Como podéis ver es bastante flexible. La suela no es muy resbaladiza. Están recién estrenadas también como podéis ver porque no están prácticamente usadas. Son bajitas, la tela es muy cómoda, la plantilla es lo suficientemente gruesa. Además esta tiene un diseño que recuerda en cierta medida al Genial Jan. Por eso las he elegido para entrenar. La marca, que no voy a comentar para no hacer publicidad, no es especialmente económica. Pero me fui a comprarlas a Fuensalida, que es un pueblo de Toledo que tiene grandes almacenes de calzado y donde resulta barato comprar zapatillas, zapatos, botas, calzado en general. Deciros que allí me costaron lo que me podrían haber costado unas zapatillas de Tai Chi. ¿Por qué digo de Tai Chi? Pues porque no existen zapatillas de Tai Chi. Sí que existen zapatillas de escalada, los pies de gato. Sí que existe calzado de patinaje, que son las botas de patinaje o las botas de esquí. Calzado especial. Pero para el Tai Chi no necesitamos un calzado especial. Con que sea cómodo y flexible nos vale. Y sin tacón. Bien, porque muchas veces me habéis preguntado que qué hace falta. Incluso dos pares de calcetines sirven para entrenar Tai Chi. Ya os he comentado en algún otro vídeo que en el taoísmo el lado del cuerpo derecho es el lado yin y el lado del cuerpo izquierdo es el lado yang. Por eso yo particularmente siempre utilizo el calcetín derecho mucho más claro que el calcetín izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre llevo los calcetines desparejados. Esto nos lleva al día 21 de marzo, día del síndrome de Down. Hoy. ¿Por qué? Porque una de las formas de visibilizar el día del síndrome de Down es utilizar calcetines desparejados. Es decir, que yo siempre llevo calcetines desemparejados. Como podéis ver en mi cajón de la ropa interior, todos mis calcetines, incluso los de verano, están desemparejados. Por cierto, también podéis volver a sanudar a Nutella. Es decir, que lo que yo hacía por una cuestión taoísta, una tontería y una forma de rebeldía personal resulta que da apoyo a la causa de la gente con síndrome de Down. Así que a partir de ahora lo seguiré haciendo con mucho más motivo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.